Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información nos lleva al trabajo realizado por los bomberos voluntarios de Bahía San Blas, ya que producto de un aparente desperfecto en una heladera y la posterior explosión de la misma, una persona resultó con quemaduras en su cara y también la destrucción de la casilla rodante en la que se encontraba. Esto ocurrió en la zona conocida como de Los Tamariscos, en inmediaciones del destacamento de prefectura de la Nueva Argentina, entre lo que ustedes conocen como la Villa 7 de Marzo y Bahía San Blas. Por ese motivo trabajaron allí dos dotaciones de bomberos voluntarios de San Blas, quienes prestaron las primeras atenciones hasta que se hizo presente el personal del centro de salud en la Villa Marítima. En la jornada de ayer, el hombre, de unos 75 años de edad, se recuperaba bien de las lesiones sufridas y también informaron desde la delegación municipal que va a ser asistido mientras permanezca aquí en nuestro distrito. Repito, esto ocurrió en la zona de Los Tamariscos, en inmediaciones del destacamento de prefectura de la Nueva Argentina. Este hombre que tuvo un desperfecto en una heladera, que la misma explotó, tuvo algunas lesiones y allí intervino además de salud, por supuesto, la gente de bomberos voluntarios de la localidad de Bahía San Blas. Gracias. 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 Gracias.